Me tomé esta foto y no me di cuenta que Shakira y sus hijos estaban detrás de mí Estuve poniendo a famosas en mis fotos de Instagram con edición A ver si alguien se lo creía What the fuck? Oye Jex, creo haber visto detrás tuyo a Shakira con sus hijos Y a Piqué junto con Clara por si quieres checar las fotos, saludos Logré que alguien dudara En esta foto se me ocurrió poner a Justin Bieber detrás de mí Pero se me ocurrió que lo podía infiltrar como un lavacoche Poniéndole su trapito y su palito para limpiar Y pues así quedó Pero nadie se dio cuenta Ahorita sí me puse en vega esquizofrénico y dije ¿Por qué no en este post pongo a Elon Musk, Bill Gates, el papa Mi cara en un cartel de maternidad y ya por si de plano nadie lo notaba A Juan Gabriel volando Como era de esperarse todos se dieron cuenta y ahora sí quedé como un enfermo mental ¿Por qué está Elon Musk y Bill Gates en la segunda foto en el carro azul? Jex, ¿desde cuánto estás promocionando maternidad? En la tercera foto se ve una monja en el carro blanco Ha, 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 ha